¡Suscríbete! ...para Latinoamérica, pero para comentarnos mejor sobre la situación y desde primera persona estamos nuevamente en comunicación telefónica con Javier Jordán, él es docente universitario y también es senador suplente por Cochabamba, quien nos va a contar mejor qué ha estado sucediendo estos días, sobre todo en el día de hoy, después de todo lo que han sido las declaraciones tanto de Evo Morales como de la comunidad internacional sobre lo que está sucediendo en Bolivia. Muy buenas noches, muchísimas gracias por este contacto telefónico. Javier, Tamara Ormeño te habla para CNS Noticias. Tamara, muy buenas noches, un saludo cordial nuevamente a toda la comunidad de Tus Radio Escuchas. Y pues, un poco para ya no mantenerlos tanto en vivo, la situación en Bolivia está en este momento tensa, está convulsionada, hay mucha inseguridad, pero básicamente para contextualizar a todos, me gustaría, si es que tenemos tiempo, más o menos hacer un análisis de lo que ha pasado desde el día de ayer. Sí, pues, básicamente es lo siguiente, creemos nosotros que la comunidad internacional tiene una visión de lo que está aconteciendo en Bolivia a raíz del discurso de renuncia que ha tenido el expresidente de Bolivia Evo Morales, en el cual básicamente él ha expresado que está renunciando al cargo de presidente de la República para evitar mayor violencia y que por tanto considera que este proceso ha sido un golpe de Estado contra su gobierno y ha utilizado además un recurso, perdón por la redundancia, recurrente en él, que dice a nosotros una derecha reaccionaria nos ha hecho un golpe de Estado porque apoyamos a los pobres. Creemos que ese discurso es tremendamente responsable y tremendamente mentiroso porque lo que ha pasado en Bolivia responde a procesos muchísimo más largos que tienen que ver básicamente con dos palabras claves que el expresidente que el expresidente no ha mencionado. Uno, todo lo que está aconteciendo actualmente en Bolivia de ninguna manera es un golpe de Estado, sino es una reacción popular ante un fraude que la Organización de Estados Americanos ha desenmascarado y que ha resultado en que las movilizaciones sociales y ciudadanas, en un punto que estaban pidiendo una reorganización de las elecciones, de pronto hayan empezado a pedir la renuncia del presidente. Pero de ninguna manera, de ninguna manera se trata de un golpe de Estado organizado ni por un partido político, ni por las instancias cívicas, sino de una reacción absolutamente popular y de una reacción que tiene que ver además con una gran mayoría de las personas que han sentido que su voto ha sido violentado. Entonces, ese es un primer elemento fundamental para entender lo que está pasando en Bolivia. El otro elemento es tremendamente un elemento falso. El presidente ha dado en sus declaraciones una visión acerca de que los movimientos cívicos, la ciudadanía, los partidos políticos que habríamos organizado este golpe de Estado, hubiéramos utilizado la violencia, lo cual es absolutamente falso. Si esto fuera un golpe de Estado violento, ¿cómo explica el expresidente que en este momento las tres víctimas que han habido en 19 días de convulsión sean tres víctimas que pertenecen al sector cívico? ¿Cómo explica el señor presidente que se haya podido dar un golpe de Estado sin disparar un solo tiro? ¿Cómo explica el expresidente que este movimiento se haya conseguido básicamente sin el apoyo de una estructura militar? Entonces, creemos nosotros que la visión que está tratando de dar, la imagen que está tratando de dar el expresidente a la comunidad internacional se ampara básicamente en un discurso que victimiza a él, victimiza a su gobierno y pretende utilizar el discurso típicamente que ha sido característico de su gobierno para dar la impresión de que es un golpe de Estado de la derecha cuando no es así. Esto es una forma en la cual la ciudadanía se ha revelado contra el uso y el sentimiento que ha tenido de que su voto ha sido malversado. Porque otro de los puntos que ha entrado en conflicto este fin de semana es el tema de que, bueno, la OEA había intervenido o hizo una auditoría de lo que fueron las elecciones generales de Bolivia donde se delató de que hubo fraude. Entonces, inmediatamente Evo Morales se pronuncia y dice que van a ir de vuelta a elecciones. Una hora después está la declaración de las Fuerzas Armadas donde le piden que renuncie para poder restablecer el orden en el país y poder convocar elecciones. Pero también en otro de los análisis que habla acerca de un artículo de su Constitución Nacional que no recuerdo el artículo que es en este momento, pero la Constitución de ustedes dicta de que si hubo un partido que hizo fraude, automáticamente pierde la personería jurídica y se convoca nuevamente elecciones y ese partido no puede participar. Creo que la cosa es un poquito más compleja que eso. Vamos a remontarnos a que el movimiento ciudadano en contra del aparente fraude electoral que hasta hace 20 días se lo suponía, es un movimiento que reclama básicamente varias cosas que en estos 20 días han ido cambiando. Al principio al presidente Morales, los partidos políticos le hemos dado la posibilidad de ir a una segunda vuelta en virtud a que un fraude era más que posible dado que el sistema de conteo rápido misteriosamente dejó de hacer el conteo en horas de la noche. Entonces, la demanda ciudadana era para que haya la segunda vuelta. El movimiento y la respuesta del gobierno ha sido una respuesta, por decirla de alguna manera, una respuesta que ha hecho oídos sordos a las demandas populares, que muy rápidamente esa demanda y ese reclamo ha pasado de una segunda vuelta a una anulación de las elecciones. Y el gobierno, que no ha sido capaz de responder a esto, ha insistido en hacer oídos sordos de las demandas ciudadanas y pues para cuando él reacciona ante los resultados oficiales que saca la OEA y dice, ok, anulación de las elecciones y vámonos a unas nuevas elecciones con un nuevo tribunal, la sensación popular era ya de que estaba siendo completamente engañada y pues el presidente ya no tenía ningún rol que jugar ahí. Creo que él ha sido, a través de su actitud, a través de su negación, de ver precisamente cuáles han sido las demandas de la ciudadanía y sobre todo en, de alguna manera, empeñarse en negarlo, que para todo ser evidente, la presencia de un fraude, entonces el presidente ha posibilitado que los reclamos vayan cambiando y que pues se acelere su renuncia. Claro, porque a medida de que el conflicto fue evolucionando, se fue poniendo mucho más álgida la situación de violencia en todo el país y en diversos focos. Pero acá hay al menos la lectura que se nos está dando a la comunidad internacional a través de diferentes portales de noticias, entre los que se incluyen la BBC, bueno, acá los supergrupos como Clarín, la Red Globo en Brasil, etc. Se habla acerca de una cuestión de recursos que tendría Bolivia para los cuales Evo Morales y su gobierno no habían estado abiertos hacia negociar con ciertos intereses de algunas corporaciones extranjeras. Yo creo que Evo Morales lo que ha hecho es en 14 años mantener un gobierno que tenía como único interlocutor a ellos mismos. Uno de los grandes conflictos políticos que ha habido en Bolivia es que el presidente nunca ha tratado de acercarse a la oposición, nunca ha buscado conciliación con sectores políticos específicos, siempre ha estado manejando una política en la cual ha controlado de manera ya sobredimensionada los aparatos del Estado. Entonces, honestamente, yo te lo digo, al margen de cualquier postura política que yo pueda tener en este momento, creo que uno de los grandes errores de este gobierno, como suele pasar con gobiernos que acaparan tanto poder, es una soberbia. Es la soberbia de creer que podía de alguna manera imponerse como se ha estado imponiendo durante 14 años sin negociar y sobre todo sin tomar en cuenta el surgimiento de novísimos, de verdaderamente noveles actores políticos y actores sociales. En este caso, la ciudadanía, representada sobre todo por un papel preponderante que ha jugado la juventud en los bloqueos. En segundo lugar, el surgimiento de nuevos actores del sistema político, en el caso de Carlos Mesa. En tercer lugar, el surgimiento de otro actor político muy importante que han sido los movimientos cívicos. Y por último, el día viernes se suma a todo esto la policía y creo que en ese punto los motines policiales del viernes, que se han dado a nivel nacional, han determinado la precipitación hacia la renuncia del presidente. Creo que esos elementos, esos factores, estaban fuera del análisis de las previsiones que ha tomado el gobierno para enfrentar ese conflicto. Exactamente. También otro de los puntos es que la comunidad geopolítica ya había cambiado y les había dejado jugar a favor. Muchos actores, incluidas nuestra propia expresidenta Cristina Kirchner, entre otros, han salido del eje en el cual el gobierno de Evo Morales se amparaba y estaba quedando solo dentro de esta ideología. Conformaron esta red de gobiernos afines. Sí, correcto. No, por supuesto, Bolivia no puede estar al margen de todo lo que está ocurriendo, no solamente en la región, sino en un contexto global, ¿no es cierto? Pero yo te agradezco muchísimo la entrevista y la oportunidad, sobre todo, que nos permites de dar una perspectiva distinta del discurso oficial que se ha manejado en la comunidad internacional. Y con las disculpas del caso voy a aprovechar este momento para comentarles también a la comunidad internacional que las soluciones a este conflicto ya se están asentando sobre una base absolutamente constitucional, que es la sucesión gubernamental. En este momento se está trabajando muy arduamente, el ejército y la policía se han plegado a la necesidad de que se instaure el Congreso de la Nación y se pueda hacer una sucesión presidencial perfectamente constitucional y, por tanto, de acuerdo a las normas que se establecen. Ahora, me imagino que ya ustedes se han enterado también, el gobierno mexicano le ofreció un asilo al expresidente de Bolivia, que él ha aceptado, y pues estamos expectantes a las siguientes horas para tener un buen término en ese conflicto. Después, otra de las cosas que quería preguntarte a nivel simbólico que ha estado resonando muchísimo en nuestra región es la Biblia, Camacho y el reclamo de que quieren sacar a la Pachamama de los sectores políticos. Dentro de nuestra región ha sido una declaración bastante polémica y que ha sido rechazada. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Te agradezco muchísimo la pregunta y me parece fundamental, porque es evidente que, como todo conflicto, un conflicto de estas magnitudes lo que hace es despertar posiciones extremas. Nosotros, como comunidad ciudadana, evidentemente no podemos negar la existencia de visiones de país, de visiones de sociedad y de visiones políticas que están marcadas por fundamentalismos que vienen de distintos lugares, que no se dan solamente en el contexto político de izquierda o de derecha, sino que tienen que ver con lo cultural, tienen que ver incluso con lo racial, curiosamente, y tienen que ver con lo religioso. Entonces es evidente que ha florado, o por lo menos se ha destapado en un sector de la población una visión religiosa occidental que de alguna manera ha chocado y se ha confrontado, por lo menos simbólicamente, con lo que ya habíamos considerado superado en Bolivia, que es la idea de aceptar, uno, la necesidad de un Estado absolutamente laico, y dos, la necesidad de una convivencia entre sentidos religiosos. Y evidentemente este conflicto ha destapado eso. Y evidentemente el próximo gobierno lo que tiene que hacer es volver a trabajar para superar el peligro ante una situación de esa naturaleza que nadie la quiere y nadie le espera, porque estamos convencidos de que la tolerancia y la interculturalidad son fundamentales, particularmente para un país como Bolivia, donde existen tantas visiones culturales del mundo, tan diversas, tan ricas, y que no pueden estar ni confrontadas, ni mucho menos orientadas hacia fundamentalismos que no vengan de ningún lado, es decir, que no se den en ninguno de los sectores. Exactamente. Por último, y la última observación que quería hacer y que te pido aclaración, que se ha estado difundiendo a través de portales nacionales, ¿quién sería la que tomaría o asumiría la presidencia de Bolivia en los próximos días? Y se habla de Yanín Áñez, no sé si lo estoy pronunciando bien, ¿quién sería la que sucedería en este proceso de transición a Evo Morales y tomaría la presidencia? Correcto. Le corresponde porque en este momento, con la renuncia, es decir, previa a la renuncia del expresidente, han renunciado también la presidenta del Senado y la presidenta de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, por sucesión presidencial, lo que le corresponde es a la segunda presidenta de la Cámara de Senadores, que en este caso es Yanín Áñez. En ella está, en este momento, la presidencia constitucional de Bolivia. ¿Qué tipo de personaje político es o cómo nos le podrías introducir este para nosotros, argentinos, que no tenemos idea de cuál ha sido su carrera política? Bueno, en primer lugar, la característica más importante es que Yanín Áñez es una senadora por uno de los partidos opositores, el Partido Demócrata. Ella, antes que política, es una comunicadora, ha tenido una acción muy importante, sobre todo en la región de Santa Cruz, como comunicadora, y pues por las situaciones que se han dado en una política donde el gobierno del MAS ha controlado los tres cuartos del Senado, como la mayoría de los políticos de la oposición no ha tenido un papel destacable, sino en la lucha constante por la búsqueda de esta democracia, ¿no? Es decir, es una persona que está encausada básicamente en una, si quieres usted, en una experiencia política marcada por el papel que ha jugado, el rol que ha jugado en el Parlamento, como opositora. Sería, en este caso, la primera mujer que asuma la presidencia en tu país, ¿verdad? No, antes ya hubo, precisamente por un conflicto similar, en el momento en que vamos a salir de las dictaduras, ya hubo una presidenta que entró también por su sesión presidencial, que fue doña Lidia Algeiler, Tejada. Ella estuvo muy poco tiempo porque después fue víctima de una brutal, de un brutal golpe de Estado, pero en este caso sería la segunda mujer que asume la presidencia constitucional de la República. Xavier, yo te agradezco muchísimo por esta comunicación telefónica, me gustaría que si hay algo que no te pregunté o algo más que quisieras recalcar o aclarar acerca de la situación de Bolivia, que tomes el micrófono y adelante. No, pues creo que hemos podido manifestar todo lo que era necesario decir, en todo caso yo estoy a las órdenes de ustedes y para cualquier consulta o para cualquier pedido de auxilio ya sabemos a quién recurrir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Según en los próximos días te volveremos a contactar, así vamos actualizando un poco desde tu visión, que me parece importantísimo también tenerla, sobre lo que está sucediendo en tu país. No, a tus órdenes y pues un saludo a todos los radioescuchas. Estuvimos en comunicación telefónica desde Bolivia con Xavier Jordán, él es Jordán, él es docente universitario y senador suplente por Cochabamba, nos estaba comentando su posición, su visión sobre lo que está sucediendo en su país, ya lo aclaramos al principio del programa, él es miembro de la oposición, o al menos no forma parte y nos empatiza demasiado con los partidos, con el partido oficialista. Así que nos daba su visión de por qué para él lo que está sucediendo en su país no es un golpe de Estado. Volvimos a repasar un poco el análisis y la génesis. La verdad me pareció una entrevista bastante importante, sobre todo en este momento, más allá de los posicionamientos que cada uno podría tener. Desde mi visión particular, y soy completamente irresponsable con esto, para mí sí es un golpe de Estado, pero me parece fundamental poder hablar y poder mantener este diálogo y este debate, este con otras visiones y sobre todo si son visiones directamente que vienen del país. 20 horas, 30 minutos en todo el territorio nacional, estás escuchando CNC Noticias, gracias a Humberto Aris de Barbershop, en Pelagio de Luna 248, y gracias a nuestros amigos de la mejor lomitería y pizzería de la ciudad, Monrem 3825 43 22 54, el teléfono para pedidos, o si no pueden acercarse hasta las siete esquinas, van hasta Ricardo Rojas 388 y se encuentran con Lomoteca Monrem. Quédense con nosotros en CNC Noticias hasta la hora 21.